Yo les hago una invitación muy especial a este cambio que vamos a tener desde la virtualidad y agradecerle a Telemedellín y va a ser el canal oficial que nos va a representar ante Antioquia, Colombia, ante el mundo, va a ser el canal oficial que nos va a representar. Les invitamos a que nos vean, nos escuchen desde la virtualidad, desde cualquier lugar del mundo. ¡Feliz día! Telemedellín es el canal oficial de la Feria de las Flores. En Telemedellín, aquí te ves. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!